¿Qué es lo que se llama el nombre? ¿Qué es lo que se llama el nombre? A ver, ¿cuál será? Oh, bien, ya encontré su dirección de correo electrónico. La pongo y una vez que hice esto, reviso si lo que ha hecho está completo. Estoy listo para darle al botón de salvar. Ya estoy listo, entonces salvo. Y boom, ¿cuánto tiempo nos tardó una operación como esta? Un minuto y trece segundos. Y con eso ya estamos listos para encontrar ese nombre entre nuestros contactos cuando lo vayamos a poner como contacto de una compra que hicimos. Es un procedimiento muy sencillo. Estamos hablando de un minuto trece segundos. Gracias.